Música 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 ¡Gracias! ¡Halao! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Vámonos alquete! ¡Vámonos alquete! ¡Aplausos! 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 ¡De blanco! O que te regalé ¿Qué ha hecho con aquel vestido de blanco o que te regale el terao que ha perdido? ¿Qué ha hecho con aquel vestido de blanco o que te regale el terao que te regale el terao que ha perdido? ¡Hasta luego!